Hola, soy Karla Vivar, especialista en maquillaje para Natura México. Quiero compartir contigo un maravilloso lanzamiento. Cada persona importa, por lo que la base fluida HD, una de nuestras bases favoritas, ahora aumenta sus tonos para descubrir el ideal para ti. Bien es cierto que tenemos un tono de piel, pero no es único, ya que puede cambiar conforme la temporada del año. A veces nos exponemos al sol, esto puede cambiar el tono que normalmente utilizamos. Por ello, en una, podemos asesorarte para invitarte a que experimentes. Te mencionaré todos los beneficios que podemos encontrar en la base fluida HD. Alta cobertura, efecto antioxidante que combate los radicales líberes que afectan la elasticidad de la piel y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Alta definición hasta por 24 horas. Fórmula vegana en un 76% de ingredientes de origen natural. Protege la piel contra los daños causados por la luz UV. Dermatológica y optatmológicamente probado. La primera base dentro del mercado con repuesto sustentable. Y ahora cuenta con 18 tonos disponibles. Te platicaré la nueva forma de obtener el tono ideal. La base cuenta con dos números y una letra. El primer número está relacionado al grupo de color, es decir, el tono de piel. Por ejemplo, el 1 es el tono claro, 2 es el tono medio claro, 3 es el tono medio oscuro y 4 es el tono más oscuro. El segundo número de la base está relacionado a la intensidad del color, siendo 1 el tono más claro y el 9 el tono más oscuro. La letra será el subtono que debes elegir de acuerdo con las características de tu piel. La letra F, subtono frío, base rosada. Es decir, la reacción de tu piel a la exposición al sol es ponerse roja o grisácea. No se broncea o se quema fácilmente la piel. La letra C, subtono cálido, base amarilla. Es decir, la reacción de tu piel a la exposición al sol se broncea con facilidad y la piel se torna un tono dorado. La letra N, subtono neutro. Es un intermedio sobre las características de la piel. Es decir, se puede broncear o no la piel al contacto con el sol. No hay un subtono definido. Recuerda que en Natura somos responsables con el impacto del medio ambiente. Es importante mencionar que ahora recibirás el frasco vacío para rellenarlo con su repuesto. Recuerda que es un proceso sustentable. Al utilizar los repuestos generamos menos residuos y podemos utilizar el frasco hasta tres veces para cuidar la calidad de tu base. No olvides compartirnos tu experiencia con este grandioso lanzamiento. ¡Saludos!